Y vuelves otra vez Y yo vuelvo a caer En tus falsas palabras Que dicen que me aman Que dicen que me aman Yo no entiendo a qué tú vuelves Si te fuiste sin adiós O es que extrañas simplemente De mis brazos, de mis brazos Ojalá ya no regreses Desde ayer no somos nada Te burlaste del cariño Y el amor profundo El que yo te daba Elegiste otro camino Pediré que bien te vaya Y que no te queden dudas Que este corazón Nadita te extraña Y vuelves otra vez Y yo vuelvo a caer En tus falsas palabras Que dicen que me aman Que dicen que me aman Y vuelves otra vez Y yo vuelvo a caer En tus falsas palabras Que dicen que me aman Que dicen que me aman Y te vuelvo a creer Música 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 Música